Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de novedades y lanzamientos más importantes Porque hacía ya días, Alex, que no sacábamos vídeo de esto y ya por fin estamos aquí Teníamos que sacarlo, ya se han acumulado unas cuantas cosas y ya era hora Así que nada, aquí estamos como todas las semanas Siempre digo lo mismo, tío, vamos a intentar meterle una marchita más y hacer estos vídeos un poquito más cortos Pero nos liamos a hablar y al final se alargan siempre Simplemente antes de empezar que sepáis que mañana lunes estará el vídeo de la figura del Spiderman Integrated Shoot de Hot Toys Que ya termina el unboxing y análisis Entonces hoy tenéis este vídeo y mañana tendréis el de Spiderman Y luego os tengo pendiente también de sacar el del Training Day de Córdoba El videoblog del Training Day con la Legión 501 que fue una pasada, chicos, increíble Algo puse por redes sociales Y luego también tengo por ahí una cosita que es de Alex que me ha dejado que también subiera la semana que viene Que no os adelanto qué es Pero bueno, es algo de Marvel, ya está Habrá un Boxing Express Sí, un Boxing Express y análisis al detalle Y luego también el sorteo del Sable Láser, chicos De este Sable Láser de Ahsoka basado en su estética de Fulcrum Entonces lo voy a sortear próximamente Tenéis un Boxing y análisis al detalle en el canal Y me imagino que en unos días lo pondré ya para sortear y que podáis participar Porque esto es un auténtico bombazo Así que bueno, todo esto Así que ahora sí, dicho todo esto, Alex Vamos ya con las figuras que tenemos pendientes Vamos allá Bueno, Alex, empezamos con Resident Evil Y bueno, tenemos aquí la casa Dantois Ya sacó en su día varias figuras de la línea de videojuegos Pero esta casa que se llama Espérate que le eche un ojo Master Team Master Team nos saca este 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 se llama Leon, ¿no? Eso, Leon Kennedy Con su estética de Resident Evil 4 Vale Que le tenemos ahí con su chalequito, con su escopeta La verdad Me parece que está muy pero que muy guapo Mira esto, eh, tío Mira esto, eh Está muy chulo, tío La chaqueta encanta O sea, me parece súper chula Y sinceramente a los que os guste Resident Evil A mí personalmente me encanta el Resident Evil 4 Me encanta la saga Siempre pensamos, ¿no? En pillar este tipo de cosas porque molan mucho Fíjate ese brazo El brazo del que está flexionado Sí, tío, me doy cuenta de dos cosas, Alex Una, que los ojos son rotatorios Y segunda, que el brazo es seamless, tío Entonces, bueno Eso es Eso sí, esta estética mola mucho Lo podemos poner con la chaquetita Y con esta estética Así está guapo, tío Pero aquí peligro, claro Claro, claro O sea, lo típico de la goma Ya lo sabemos Y además Parece como la típica goma, tío Que como la Mira, los brazos los veo un poco desproporcionados Pero me gusta que tengan las venitas y todo O sea, realmente es una figura Que con algún que otro retoque Puede quedar bastante maja Y la cara La cara está guapa, eh La cara no me jodas, tío Está muy bien, eh Muy chula, tío Así que nada Pues nada Tenemos por aquí una Y seguimos con el Lebron James de Enter Bay Enter Bay es una casa que, bueno Pues que ha sacado figuras de jugadores de baloncesto bastante Y bueno, pues aquí tenemos a Lebron Lo de siempre Se nos va un poco el realismo en el tema de los brazos Claro, estas figuras requieren posabilidad, ¿vale? Y es que yo Yo creo que no hay tutía más allá que poner articulaciones Y luego tenemos aquí la estética también de Gangster de Lebron, ¿sabes? Hostia Es buenísimo, tío Yo te digo una cosa Estas figuras molan porque como tienen licencia oficial y todo el rollo Sí Al final pueden utilizar la marca Nike como tal Sí Pero luego hay figuras como las de los Spiderman, Mice Morales y todo Que no pueden utilizar en Hot Toys el Nike oficial Entonces, claro Te molan estas figuras también por eso, ¿no? El número no sé por qué es, Alex No sé si es por... Ah, bueno, mira All-Time Scoring Leader Esto son los... Ah, el récord de puntos Anda Este es el récord de puntos que anotó Entiendo Porque si es una figura que conmemora eso Pues entiendo que será eso, ¿no? All-Time Scoring Leader Bueno, pues me imagino que serán los puntos, ¿no? Puede ser, ¿eh? Aquí vemos el esculpido un poquito más de cerca Y me mola, tío Está guay Está guay La cara está de puta madre Está conseguido Sí, sí, yo sé que en Tervey Generalmente se suele apreciar los trabajos que hace, ¿no? Entonces, bueno Pues ahí tenemos a Lebron Vamos a seguir con... Tenemos a Biff Ahí está Al personaje de Regreso al Futuro Con una nueva figura que nos han incorporado Para... Para acompañar a las de Regreso al Futuro Entonces, bueno Tenemos aquí dos esculpidos Uno que tienen que... Que acabar, ¿no? Que mostrar ahí Sí, que acabar, que mostrar Para los que la preordenan Y bueno, Alex, a ver Yo creo que se ve... Es de Marstoy Bueno Yo creo que le falta un poquito Le falta un poquito a la figura Pero bueno Marstoy nos ha traído figuras bastante mejores Sí El Joker, ya lo sabemos De Jack Nicholson Que es un pedazo de figurón Entonces, yo creo que tienen que pegarle un repasito a esta figura Pero vamos Para acompañarla con las Hot Toys de Regreso al Futuro Ahí la tienes, ¿eh? Alex, ahí tienes el Marty McFly De espaldas De espaldas Pero bueno Ahí tenemos al Biff Que puede ser, pues eso Una figura más para... Para poner en tu colección de Regreso al Futuro Con varios esculpidos Bueno, pues enfadado Contento Ya nos diréis que... Que os parece también Vale, chicos Venga, pues el Biff Nos lo ventilamos ya Y tenemos aquí un bombazo Para los fans de anime Yo voy al día con este... Con este anime Y es Shigeki no Kyoshi Attack on Titan El personaje de Levi Que es uno de los personajes más tochos de la serie Más badad Y que más molan ¿Cómo mola? Un anime recomendable, Alex Ya sé que tienes 200.000 cosas que ver y que hacer Pero es un anime muy recomendable Muy chulo Yo tengo pendiente, tío Y bueno, pues... A ver, ¿realmente ves, Alex? O sea, en estos concept arts de promoción de la figura Vemos poco a la figura, tío Si es que se me va más la mirada Se ve más al titán, tío Se me va más la mirada al titán de detrás Que a la propia figura, tío ¿Sabes? Ahí... Aquí, mira, bueno Aquí un poquito mejor, ¿no? Pero yo creo que habría que replantearse No soy muy fan, ¿eh? No soy muy fan de poner fondos así Para presentar una figura, sinceramente Pero bueno, la figura tiene buena pinta Se la ve chula Aquí se ve un poquito mejor Las telas La combinación de telas, de materiales Muy guay, tío Sí, han hecho una mezcla Y un poco de realismo Con lo que es la estética anime Y me mola, ¿eh? O sea, está bastante guapo La expresión que le andamos Y sería casa con el personaje mucho Y está pepinísimo Y aquí sin la capa Muy pepino este Levi Que trae muchísimas cosas Todo el set El set Que ya ni me acuerdo Cómo se llamaba Tiene un nombre Este set para moverse Y saltar Pero vamos, lo dicho Que esto tiene pinta de bombazo Para los amantes de anime Seguimos Y esto también, tío Bueno, esto Esto, vamos El Akuma de Street Fighter Muy chula esta figura O sea, se ve tocha Y no había visto figuras De este rollo de Street Fighter Y la verdad es que este Akuma Les ha quedado Muy pero que muy guapo Además físicamente impone Como en el videojuego Y para los fans del videojuego Pues oye Pues ahí tenéis a Akuma Para pillarlo Tenemos brazos Alex Simbles también Con goma Eso es Entonces ya veremos A ver cómo se comportan también Qué chulo esta Los han Está así Le han hecho las fotos De tal manera que Que no se le ve prácticamente Con el brazo doblado Esto ha sido Ha sido unas fotos promocionales Bastante inteligentes También te digo Que cuando tienen Aquí no se le ve por ejemplo Claro, cuando tiene la musculatura Tan marcada Como que al doblarlo No sufre tanto Que un brazo como liso ¿Me entiendes? O sea No sé si lo entiendo Por las prominencias Que tiene No lo sé Puede tener sentido Alex Pero es una cosa Que yo no he comprobado Ni lo sé Algunos nos podríais iluminar En este sentido Con esto que acaba de decir Alex Porque Es bastante interesante Eso es Entonces bueno Pues aquí tenemos A la Kuma ¿Vale? Para los amantes de videojuegos Del Street Fighter Y demás Creo que la Kuma Llegó a salir incluso también En el Tekken En una versión del Tekken También lo hicieron Con un crossover Y lo trajeron al Tekken También me suena Ya comentamos en su día Alex Que nos convenció a medias Y que estas fotos Aquí se ve bastante mejor Sí, no Este Matt Damon De Premiere Toy Se ve bastante mejor Yo lo veo mejor Que el que vimos en su día Tú y yo Y no sé A ver Al que le guste esta película Pues Y le guste Matt Damon Pues oye Pues que tiren con ella La verdad es que La variación así Un poco de materiales Y Y de De todo Del propio traje Esas luces del casco Todo La verdad es que mola mucho Pues es una figura Que si os gusta la peli Y el actor Pues Pues tirar por ella Esta pose está muy guapa Y aquí se me parece Bastante a Matt Damon Ahí se parece Aquí se me parece Tío Hostia En esta foto especialmente Y me ha sorprendido Porque las fotos Que eran muy malas También es verdad De las que comentamos En primera instancia Ves Pues aquí En estas fotos promocionales Me convence bastante más Así que aquí tenemos A este Matt Damon Seguimos tío Un nuevo Edward Norton De El Club de la Lucha Otra película Que ya hablamos Que tenías pendiente de ver Y te la recomiendo muchísimo Entonces pues nada tío Este le veo bastante mejor Que el que analizamos La semana pasada Se me parece un poquito más Un poquito mejor Sí Pero vamos Esto para los 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 puretas Los que les gusta La película Los que la vieron en su día Y les guste Tanto como para Pillar esta figura Pues a por ella También de De present toys ¿No? Luego también tenemos De present toys Fijaros aquí chicos Hostia Hostia Javier Bardem Este personaje de Bardem De la película ¿Cómo era? ¿Cómo era esta película? No me acuerdo tío Cortamos y lo busco No puedo quedarme sin Sin ese dato Vale sí De la película No es Pais para Viejos Que estamos viendo ahora Que se tradujo diferente Al castellano tío No hay lugar para los débiles Se llamó aquí en España Joder En inglés No country for old men No es Pais para Viejos Esto de cambiar las traducciones Así tío Es una mierda Bueno aquí lo tenemos ¿Qué te parece tío? Hombre A ver Esta La sonriente tío A mí se me parece Un puto huevo tío O sea En este caso Te diría que se me parece más Y está bastante mejor Hecha la sonriente Que la serie Es perturbador tío Esa expresión De hijo puta De la película Que tenía Guau Entonces no sé tío Me parece un poco Nino Bravo Con ese peinado Setentero ¿Sabes? Así Sí, sí, sí Un poco Un poco de vaca Pero bueno Yo la película La he visto una vez Y bueno No soy gran fan Pero sí Realmente creo A ver Tendría que ver fotos Con The Bardem A ver si la boca Está bien proporcionada Los ojos La barbilla La nariz Y todo Tío Pero sí se me da Un aire A la esencia Del personaje En la película Que era un auténtico Cabrón ¿Vale? Sí, sí A mí igual Fíjate que curioso En este caso A mí personalmente Me convence más El esculpido Difícil Que el esculpido fácil De expresión seria A mí igual Fíjate que curioso Esto es súper curioso Bueno Seguimos bro ¿Qué te parece este Tom Cruise? Es el primo tío No quiero mirar al de la derecha Porque la verdad es que me da miedo Y las gafas Tío Qué horror Las gafas Esto me dices Que son una Ray-Ban Que yo las tengo Estas gafas ahí Y no sé Vamos Esto Le falta bastante trabajo A esas gafas Hostia No La figura en sí Entera Le hace falta Curro No sé Este esculpido De boca abierta Bastante flojo Bastante flojo Es una tercera marca Pero esa cara Está un poco mal Bastante flojo Gana más así Así gana más Se puede llegar a parecer Un poco más Pero sigue sin parecerse Le falta curro Tío Es que parece otro personaje O sea Menos Tom Cruise Parece otro Escucha Alex Como mejor así Sí, sí Que van a recrear el póster Y todo ahí ¿Sabes? Como mejor así tío Con el cacharro Con toda la bola De la muñeca Y ya está En fin Bueno, seguimos ¿Vale? Seguimos con este personaje Tío Este personaje Que esto es una O sea Recuerda muchísimo A la figura De Luke Piloto ¿Vale? Aquí tenemos un poco Lo que trae Que si el casco Que si manos Que si Un sable láser Entonces dices ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Esta figura De esta tía Con el traje de piloto Que es Luke Piloto Pero en tía Resulta que este personaje Se inspira O esta figura Se inspira directamente En la hija De Han Solo Que aquí lo tenéis Que es Jaina Solo ¿Vale? Entonces Este personaje Estéticamente Se da un aire A Jaina Solo Aquí la tenemos Aquí la tenemos Pues yo que sé Un poquito así De corte Pelirrojo De que esto Es un arte Del cómic Y tal Pero tiene un estilo Alex Tiene un estilo Entonces Aquí se ve Pelirroja ¿Veis? Tiene un estilo Y yo creo Que está Totalmente Inspirada En la hija En ese personaje Ahí la tenemos Entonces me gustaría Saber la fumada De esta casa De BBK Para hacer este personaje Porque vamos Ni la conocía Tío Pero yo cuando la he visto Pensaba que era una figura De estas waifu Con silicona Va a tocarle el culo Y todo eso Es lo primero que he pensado Tío Te lo juro Pues ya ves macho Aquí la tenemos A ver es pelo Barbie Fijaros el pelo Barbie Sí que parece Parece una Barbie No tiene pintura Tampoco Es totalmente plana Bueno Bueno Técnicamente un desastre Pero es que es muy curioso Lo que han hecho Con esta figura Vete a saber Vamos a meternos Alex Con este nuevo anuncio De Soso Toys Que nos va a traer El Blade El Blade De Weasley Snipes Que va a tener competencia Con el de Present Toys Que también Efectivamente Uno en su día A ver De Soso Toys Sabemos que no nos podemos fiar Ya Porque hemos visto Lo que ha pasado Con la última figura Con el Patriota Que difiere mucho De lo que fue el prototipo Y este prototipo De Weasley Snipes Del Blade De Weasley Snipes Es una pasada Pero luego a ver Que es lo que llega O sea Yo no me fiaría mucho Sinceramente Pero el prototipo Me parece muy guapo Sinceramente Yo veo este proto Y flipo Está muy de puta madre La morrera sacada Como tenía Weasley Snipes Y me gusta mucho Lo que pasa chicos Es que después del Patriotia Le han llovido hostias A Soso increíbles Y nos ha traído Figurotes tremendos Como por ejemplo Kingpin Si recordáis Mismamente Entonces bueno Pues ya veremos a ver Ya veremos a ver Si podemos volver A depositar la confianza En ellos Pero este prototipo Tiene muy muy buena pinta Total Bueno ya veremos a ver El tema de la chaqueta Que es lo primero también Que se nos viene a la cabeza Con el tema del cuero Vamos a ver Ya veremos a ver Donde si hay un poco De tema Con la cuerina Y demás Es en nuestra era Sindula Que está genial Está muy bien Genial Bueno pues vamos a ver Algunas fotitos suyas Aquí Aquí las tenemos Fíjate que pareja Más chula Gana mucho con Chopper Hay que pillarse al Chopper Para tener a esta Y la cara Tío La cara es increíble A ver si pilla Algún primer plano Alex Aquí Es que mira tío La cara eh Hostia Yo creo que está muy muy bien Está muy bien Aquí arriba parece que tenemos Un Esto parece ser que es esculpido Todo esto de aquí arriba Sí es esculpido Vale es esculpido todo Los guantes por supuesto también Y donde ya tenemos Y vamos a tener que ver Si esta cuerina Que hacen ahora Con estas figuras nuevas Aguanta o no Es Ahí como hemos visto La chaqueta Y con estos accesorios Ya veremos Bueno y Está habiendo Tweets jocosos En plan del culete de Jera Que había Había muchos primeros planos En la serie de Ahsoka Y parece que lo han hecho bien O sea que Sí Lo han hecho Lo han hecho respingón Incluso te diría Que podrían darle algo más Y tampoco pasa nada No O sea esta mujer tiene Sí sí También digo una cosa No hay necesidad De darle más No hay necesidad El culillo ya El culete Se ve Simplemente será entender Que se han fijado En las proporciones de la actriz ¿Vale? Y ya está Y ya está Y ya está Pero la figura muy chula Me gustaría una expresión A lo mejor con la boquita abierta Un poquito ¿No? No lo sé Pero vamos Me gusta mucho Está muy chula Está muy bien Esta ha salido de Nasea chicos Por unos 280 y algo dólares ¿Vale? Entonces aquí en España Pues echadle 310 320 330 Pues por ahí estará ¿Vale? Entonces bueno Pues tremenda Tremenda la figura Y vamos a meternos ahora chicos Con Con esto ¿Vale? Con esto Entonces Yo voy a pedir desde aquí Prudencia ¿Vale? Prudencia Yo esto No lo hubiese mostrado Para empezar Si no se hubiera Filtrado por ahí ¿Vale? Porque esto se ha filtrado Esto no debería haber salido a la luz Y yo pido prudencia Con esta figura ¿Por qué? Porque estos son planes Si no es fake Que tiene pinta de que no Esto es un plan Que tienen ahí Inart Y que merece Nuestro respeto En cuanto a ser prudentes Y no decir Inart va a hacer esto ¿Vale? Porque Para empezar No está en sus redes sociales A día de hoy Igual ahora ya si está Pero ahora mismo No está en sus redes sociales Y como es una filtración Que esto Si no se hubiera filtrado En un montón de grupos De Facebook públicos No lo hubiera enseñado ¿Vale? Pero bueno Esto no es una foto Esto es una foto de Facebook ¿Vale? Que está en Facebook Entonces bueno De ser así Tendríamos un bombazo tremendo ¿Vale? Que es que se meterían Con la línea Un sexto de Terminator Eso es El tema es Alex Que es un sí pero no Porque claro Es el Terminator 1 Ya Es el Terminator 1 Me imagino que tendrán Diferentes licencias Para las diferentes películas Entonces bueno Mola mucho Pero claro El que mola realmente Y el bombazo Sería el Terminator 2 Bueno Eso sí El endoesqueleto ese Sí que es común A todas las pelis Y momentos Pero realmente puede ser Un bombazo Ahora bien Y ahora Alex Dicho esto Del tema Que hay que ser un poquito Prudentes Que no ha salido a la luz Que no vamos a lanzar Las campanas al vuelo Porque esto perfectamente Pueden no mostrarlo Y se queda en la cuneta ¿Qué te parece? Hombre Sería el mejor Terminator Un sexto Que habría Y hay Terminators Muy buenos Pero Pero ojo Es que si esto sale Puede significar Una línea de figuras De Terminator Que se nos puede caer Todo al suelo Si esa Si esa foto Es verdad Que Por el halo Que tiene La parte de arriba Ese Como blanco Alrededor del exoesqueleto No me convence mucho No se si Si es que Han iluminado Más La foto de arriba Para que se vea Y por eso sale ese halo No lo se Si es cierto Podríamos estar Ante la mejor figura De Terminator Que se haya hecho Ya sabemos Como trabaja Realmente Si pillan las licencias De las demás películas Bueno Pero esto Y aun así Os digo una cosa Yo creo que para ver El primer proto de esto Si al final Lo terminan haciendo Va a pasar Mucho Mucho tiempo ¿Vale? Si algo hay que ser Con Inart Es prudentes Entonces yo pediría prudencia Porque esto de momento No es oficial Y hasta que veamos algo En formato real figura Anda que no va a pasar tiempo El formato de esta foto Es el mismo que hicieron Con el Harry Potter Que es Lo que pone ahí Introduciendo al siguiente personaje Al escenario Con el Harry Con el Superman Recuerdo Entonces bueno Pues prudencia Pero realmente puede ser Un bombazo Así que Alex Ya hemos terminado El repasito Ahí está Son muchas cosas chicos Ya nos diréis Que os ha parecido Mejor Peor Cualquier comentario Que queráis compartir Os leemos más abajo Y por lo demás No queda más Que decirle a mi amigo Que se recupere De la boda En la que he estado Este fin de semana Estoy ronco tío Estoy jodido Pero vamos a ver Si me recupero No pero como siempre tío Mil gracias por estar aquí Y nada Nos vemos en próximos vídeos Y siguiente episodio ¿Vale bro? Besito Nos vemos Nos vemos chicos Chao chao Chau Chau Gracias por ver el video.